Bienvenidos a la sección Maranata, estudio y análisis de las noticias internacionales a la luz de la palabra de Dios que nos indican el cumplimiento de más de 100 profecías que nos alertan de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a salvar a los que lo esperamos. El tiempo de gracia se acaba, nuestra partida se acerca, las señales así nos los indican. ¿Estás ya junto con el Espíritu Santo diciendo, ven Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22, 17? ¿O será que sigues jugando a ser cristiano, donde este mundo te ha absorbido tanto que tu cristianismo es sólo de palabra y no de hechos? Hola amigos y amigas, bienvenidos a su cuadrigesimo cuarto programa de su serie profética Maranata. Bienvenido nuevamente Raúl, gusto tenerte en los estudios Maranata. Un gusto saludarte a ti Pepe y a todo tu auditorio. Bendiciones a todos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pepe, si me permites, continuaremos con lo que sucede con el reloj profético de Dios que es la nación de Israel para darnos cuenta que estamos viviendo en los últimos días de gracia de esta última generación humana que somos nosotros y que tendremos por la gracia y misericordia de Dios de ver el evento glorioso del arrebatamiento. En el programa pasado vimos desde el punto de vista militar que el escenario para las guerras del fin empezando con la guerra de la confabulación hasta concluir con la guerra del Armagedón ya está listo. Mientras los líderes del mundo discuten sobre la situación en Siria, en el país de Medio Oriente siguen viviendo momentos de tensión. Videos caseros publicados hoy muestran la crudeza del conflicto. En la grabación se observa a los rebeldes disparando al aire con rifles y ametralladoras. Segundos después cae un misil seguido de una gran explosión. En medio de la confusión solo se escucha a una persona gritar Dios es lo más grande. Y al ver esto, lo único que falta para que dé inicio la guerra de la confabulación del Salmo 83 y Amoz 1 es que alguien prenda la mecha de fuego atacando a la nación de Israel para que se desate el escenario bélico con gran mortandad que tendrá el Medio Oriente como nos lo describe la palabra de Dios para estos tiempos. También explicamos con bases bíblicas como Israel derrotará a todos los países que vengan a pelear contra ellos porque Dios mismo tiene promesas para Israel, su pueblo, que Él mismo los va a defender de todos sus enemigos para estos los postreros tiempos que estamos viviendo ya. Y esto será para que Israel vuelva sus ojos a Dios, a Elohim, al gran Yo Soy y así reconozcan a su Mesías, Yeshua, Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando vean su mano salvadora, ante tantos ataques y guerras que van a sufrir y donde sean librados por la mano de su Mesías, Yeshua, Jesús, cuando Él destruya a todas las naciones que van a venir contra Jerusalén, contra Israel, donde Él va a derramar la gracia a la casa de David y a todos sus moradores y será cuando Israel lo mire a Él al que traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Será el momento cuando Israel reconozca a Jesús, a Yeshua, como su Mesías. ¿Cómo nos lo dice Zacarías, capítulo 12, versículo 10? Y estas son señales claras desde el punto de vista espiritual que estamos viviendo la recta final de los eventos profetizados para el fin. Lo sorprendente de todo esto es que Dios está utilizando a personas muy importantes en lo político para alertarnos y podamos abrir nuestros ojos por lo urgente del mensaje, utilizando a grandes personajes en el mundo en lugar de sus discípulos, de esos líderes o pastores que por su temor, miedo, en una palabra, por su cobardía no utilizan el púlpito para alertar a sus congregantes y mejor prefieren entretenerlos con mensajes suaves y motivadores muy ajenos al tiempo que estamos viviendo ya. Y Dios utiliza al mismo primer ministro israelí, Benjamín Etanayahu quien hizo la declaración del Valle de los Huesos Secos que nos describe el libro de Ezequiel en su capítulo 37 que nos confirma el escenario espiritual y ya físico de Israel de este tiempo final. Ahora sí, verlo para creerlo y así entender el gran poder de Dios y lo urgente para que la Iglesia de Cristo despierte. Hablando en el 65 aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz el primer ministro israelí, Benjamín Netanayahu proclamó el cumplimiento de la visión del profeta Ezequiel sobre el Valle de los Huesos Secos. Netanayahu dijo que el pueblo judío se levantó de las cenizas y de la destrucción. Los huesos secos se cubrieron con carne y un espíritu los llenó. Como profetizó Ezequiel todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y fuimos destruidos. Profetiza tú y diles así dice el Señor yo abro sus sepulcros pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Netanayahu a menudo cita las sagradas escrituras en sus discursos públicos. Él ha estudiado la Biblia hebrea desde pequeño. Y cuán bueno sería que todo político y persona leyera la Biblia para entender que Israel tiene grandes promesas y bendiciones en la palabra de Dios. Como nos lo dice Génesis capítulo 12 versículo 3 donde claramente dice que el que bendice a Israel será bendecido por Dios y el que lo maldice será maldecido. Y así muchos evitarían en su ignorancia y ligereza de descargar su enojo u odio o coraje en contra de Israel. Aprovecho para condenar de nuevo desde el fondo de mi alma y de mis vísceras desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel maldito seas Estado de Israel maldito seas terroristas y asesinos. El presidente Hugo Chávez parece sufrir un cáncer de colon según dijo el diario The Wall Street Journal citando fuentes anónimas que dicen conocer de cerca la condición del mandatario venezolano. Por otra parte el jefe del departamento de oncología del hospital Mercy de Miami estima que según las informaciones suministradas Chávez tiene cáncer de colon perforado por lo que las células cancerígenas se habrían diseminado. Un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas Es decir, un tumor cancerígeno que estaba infectado. Ahora un periódico español citando a fuentes diplomáticas venezolanas asegura que Chávez fue operado primero por un cirujano cubano que le intervino erróneamente como si fuese un absceso pélvico a los pocos días la lesión tumoral se tituló entonces un médico español lo habría operado por segunda vez pues el cáncer de colon perforó la pared intestinal produciéndole la conocida infección abdominal Y aquí vemos el cumplimiento exacto de las promesas que Dios tiene para Israel y que todos deben de tener cuidado que dicen o piensan de Israel porque el que lo bendice será bendecido y el que lo maldice será maldecido Génesis 12 versículo 3 Y ahora sé que muchos se van a preguntar ¿Por qué tanta destrucción en el mundo? Con terribles inundaciones, terremotos y desastres por todas partes Es tan solo recordar esta promesa divina que Dios tiene a Israel en Génesis 12 3 Y recordar que han hecho los países en contra de Israel para saber por qué tantos desastres con tanta destrucción y muerte en todas las naciones Primero quiero dejar muy claro que en esta serie profética Maranata en un programa advertimos en el momento debido lo que ocurriría cuando las naciones en una votación en la ONU reconocieron al estado palestino como fue en el 2012 en la ONU y aquí está parte de ese capítulo de lo que expresamos En la ONU la organización de las Naciones Unidas tiene a todas las naciones y el 29 de noviembre fue reconocido palestina como estado observador y esto de acuerdo al panorama profético es el inicio del desenlace de Zacarías 12 2 y versículo 3 porque todas las naciones van a sufrir los juicios de Zacarías 12 3 donde dice claramente que todas ellas se van a juntar contra Jerusalén, contra Israel y obviamente la respuesta divina van a ser despedazadas y que en el libro de Isaías capítulo 24 versículos 5 y 6 nos deja muy claro el escenario que se describe cuando se rompa el pacto sempiterno el pacto divino eterno que tiene Dios con Israel y que en una votación democrática involucradas todas las naciones para que se le diera la factura el reconocimiento al estado palestino que incluye Jerusalén este como capital falsearon el derecho que esa tierra también la tienen que dividir y compartir quebrantaron el pacto sempiterno escuche por esta causa la maldición consumió a la tierra este es el escenario que viene este es el escenario que viene este es el escenario que viene y sus moradores fueron asolados y hoy esto es exactamente lo que ya está sucediendo a nivel mundial con grandes inundaciones donde las tormentas son con lluvias copiosas que van provocando severos daños donde la población sufre los embates crueles de la naturaleza con fuertes vientos granizo grande y con corrimientos de tierra y la destrucción la vemos ya por muchas partes con una gran cantidad de damnificados y muertes y las imágenes son los testimonios de esa fuerza con que estos eventos ya están sucediendo en todas las naciones para que no quede la menor duda el cumplimiento exacto de la profecía y promesa que Dios tiene para Israel y la nación de México como otros países no escapan de sufrir las tragedias y juicios por haberle dado la espalda a Israel y haber apoyado a Palestina en la ONU reconociéndolo como Estado y por eso no nos debe de sorprender las consecuencias que el que se mete contra la nación de Israel cuidado porque se hace enemigo no nada más de Israel se está haciendo enemigo directo de Dios y si usted lo duda a pesar de tantas estas evidencias y testimonios que hemos presentado ya lea lo que dice Zacarías 2.8 para que lo piense antes de señalar descalificar o criticar a la nación de Israel con su odio o enojo y se haga enemigo de ellos porque el que toca a Israel toca a la niña de su ojo de Dios le guste o no le guste esté de acuerdo o no esté de acuerdo con Dios porque el que toca a Israel toca a la niña de su ojo de Dios así Dios lo tiene a Israel así nos lo dice Zacarías 2.8 y también se va a preguntar por qué las tragedias en Estados Unidos si supuestamente fue uno de los países que no apoyó a Palestina en esa votación sólo recuerde quién es su presidente el señor Barack Hussein Obama escuchó bien Hussein Obama y ese apellido Hussein tal vez le recuerde al dictador más grande que tuvo Irak quien también maldijo a Israel queriéndolo destruir cómo fue Saddam Hussein se apellidaba igualito a él y como descendiente de Agar está dentro de la confabulación del Salmo 83 para presionar y hacer guerra política a Israel a que reparta sus tierras y las evidencias aquí están Asalaam Alaikum Many other Americans have Muslims in their families or have lived in a Muslim majority country I know because I am one of them but my father came from a Kenyan family that includes generations of Muslims as a boy I spent several years in Indonesia and heard the call of the Azan at the break of dawn I have known Islam on three continents before coming to the region where it was first revealed That experience guides my conviction You are absolutely right that John McCain has not talked about my Muslim faith my Muslim faith As the Holy Quran tells us The Holy Quran teaches that The Holy Quran tells us And the Holy Quran also says Nos hemos dado cuenta que la autoridad palestina Recibirá financiamiento adicional por parte de los Estados Unidos para proyectos a través de la agencia USA Proyectos también educativos y en materia de salud La idea es que se hagan inversiones en materia de paz en territorios palestinos En nuestras discusiones el día de hoy le reafirmé al presidente Abbas nuestra voluntad de que existan dos estados eso se encuentra también dentro de los intereses nacionales de Israel la idea es un estado independiente y viable que de hogar a los miles de palestinos dos países que brinden seguridad y paz a los habitantes que brinden seguridad y paz a los habitantes Los líderes palestinos evitaron expresar sus preferencias por uno u otro candidato en las elecciones de Estados Unidos aduciendo que se trata de un asunto interno de ese país Sin embargo el periódico libanés Al-Akbar reportó el martes que según fuentes palestinas el senador demócrata Barack Obama les prometió al presidente Mahmoud Abbas y al primer ministro Salam Fayyad en la reunión que mantuvieron en Ramal a meses atrás que de ser elegido presidente apoyaría la creación de un estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital con Jerusalén Este como capital Según el reporte Obama les habría solicitado a los dirigentes palestinos que mantuvieran el secreto respecto a sus opiniones que mantuvieran el secreto respecto a sus opiniones Demasiado claro así está ya el panorama profético final que estamos viviendo ya y que los políticos y toda persona que en su ignorancia no están de acuerdo con Israel y que en su extremo lleguen a maldecirlo ya sea pensándolo o teniendo alguna acción en contra de Israel así será el efecto que le vendrá a la persona o a la nación que lo haga Barack Hussein Obama apoyó a Palestina económicamente como lo vimos en la noticia económicamente le vendrá también su juicio a su gobierno que desafortunadamente va a afectar a todos sus ciudadanos y aquí quiero dejar muy claro el por qué este efecto rebote que viene a una persona a una nación cuando maldice a Israel con un pensamiento o actitud en su contra usted debe de saber que en el libro de Esther ese efecto rebote sucede exactamente así cuando una persona atenta contra Israel en el tiempo del rey Azuero nos dice el libro de Esther que reinó en Persia que es ahora Irán estaba Amán que tramaba la destrucción de los judíos y que mandó a construir una horca para matarlos a todos el efecto rebote fue exactamente que en esa misma horca que mandó a construir para matar a todos los judíos ahí murió Amán junto con todos sus hijos por lo tanto hay que tener mucho cuidado el meterse en contra de Israel porque se mete contra Dios mismo y como esto es un mensaje de alerta que muchos por su ignorancia de leer la palabra de Dios lo hacen y cae en este grave error hoy quiero aprovechar este espacio para que se den cuenta a las personas que tienen como religión los testigos de Jehová católicos adventistas mormones y muchas otras religiones que quieren desplazar reemplazar o destruir espiritualmente a la nación de Israel y que manipulan la palabra de Dios para ajustar la su doctrina pero que caen en el grave error que está muy lejano a lo que dice realmente la palabra de Dios cuidado escuchó bien cuidado porque usted espiritualmente también puede recibir ese efecto rebote que tendría consecuencias eternas 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 y espero que también esto les haga reflexionar y cambien muchos evangélicos que están influenciados con las doctrinas calvinistas que son completamente antisemitas escuchó bien Juan Calvino era antisemita y en muchos de sus escritos cambia o reemplaza a Israel por la iglesia la iglesia de Cristo es la esposa comprada con la sangre de Cristo y que está integrada por gente judía y gentil y que su formación inició desde el día de Pentecostés y que terminará hasta el día del arrebatamiento cuando los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos juntamente con ellos arrebatados y aquí para este glorioso evento del arrebatamiento se necesitan salvos muertos y salvos vivos escuchó bien salvos vivos después del arrebatamiento ya no hay salvos vivos todos los salvos tendrán que morir como nos los dice Apocalipsis 6 del versículo 9 al 11 y estos salvos serán los que salgan de la gran tribulación que también tendrán vestiduras blancas como nos los dice Apocalipsis 7 del versículo 9 al 17 el pueblo de Israel es el que estará evangelizando en la semana 70 porque ellos estarán en la tierra y esto se puede comprobar al ver que los 144 mil judíos de las 12 tribus de Israel serán sellados por un ángel como nos los dice Apocalipsis capítulo 7 y ellos llevarán el evangelio así nos los dice Isaías 66 del versículo 18 al 20 donde estos sellados los enviará Dios a las naciones a Tarsís Safúd y Lúd que vale la pena recordarle a muchos esta área comprende la ventana 1040 y van a ir a las costas lejanas donde no oyeron de Dios y publicarán su gloria de Dios en las naciones su evangelismo de estos 144 mil judíos será tan grande que ahí ya no se menciona la iglesia y así nos los dice Zacarías 8 23 que en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones escuchó bien de las naciones de toda lengua tomará del manto a un judío nos dice a la iglesia diciendo iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros aquí claramente la palabra de Dios nos dice que en la semana 70 Israel será el que llevará la palabra al mundo entero a todas las naciones y a toda lengua Raúl el tiempo se nos ha terminado ¿podrías hacer una oración por todas aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando en diferentes medios? Padre amado en el precioso nombre de nuestro Señor Señor Jesucristo nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo confórtalo Señor y dale sed en su corazón para escudriñar su bendita palabra para que caminen conforme a su voluntad mi Señor y las personas que nos están escuchando o viendo por los diferentes medios donde llega este programa te invito si nunca has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Señor Jesucristo y si tú eres repite después de mí Señor Jesucristo desde hoy me rindo a ti desde hoy quiero que tú tomes control de mi vida y desde hoy te pido que tu Santo Espíritu obre en mi corazón en mi mente y en todo mi ser y me transforme para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador y Padre amado te pido en el nombre de Jesús que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y Padre amado prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas esté listo y conforme a tu voluntad te lo pido y te lo ruego en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén no me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra le pido a Dios que te bendiga que guarde a tu familia y a tus amistades siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón que Jesús te ama y maranata que es el Señor viene si Señor Jesús ven y ven pronto como un ladrón en la noche volverá su gloria en las nubes si veremos en las nubes 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 en las nubes